¡Buena gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no sentí también que estaba haciendo el boludo ¡Volvemos! En este que ganamos En este que ganamos Encima, escuchá, a ver si te acordás La última vez que jugamos contra el Rojo En el bosque nos juntábamos de Yoma la noche Un amigo nuestro El hijo creo. Y iba el Rojo también Y iba el otro, que son dos del Rojo Hoy ganamos 3-1 entonces Así que elegimos ¿Te acordás que el pibe lo había dicho? 3-1 dijo el listito ¡Vámonos! ¡Salud Lobo! ¡Vamos Tripa! ¡Villalvira! ¿Cómo salimos? Contra el Rojo Que tengo feo a los pibes A bancar y que el Chirul ha sido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vámonos! 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 No me importa el resultado, a tu lado voy a estar, con los pibes de mi barrio. No me quise alejar, no me quise enamorar, no me importa un carajo, en el bosque está la fiesta, la locura y el descontrol. No me importa el corazón, no me importa el corazón, quiero que a la tira te diga, mi gracia son mi vida, mi alegría, más un eroso que enfermedad, con los pibes vamos a estar, apretando hasta el final. Quiero ver a los barrios pintados, pintados de azul y blanco, como mi corazón, quiero que a la esquina que diga, mi gracia son mi vida, mi alegría, más un eroso que enfermedad, con los pibes vamos a estar, apretando hasta el final. Quiero ver a los barrios pintados, pintados de azul y blanco, como mi corazón. Quiero ver a los barrios pintados, pintados de azul y blanco, como mi attempts, para la esquina que diga, mi gracia son mi vida, mi alegría, más un eroso que enfermedad, con los pibes vamos a estar, apretando hasta el final. Ahí está la familia entera ¿Cómo salimos hoy? Hoy 3 a 0 ¿Vos? ¿No sabes? ¿Y gol de quién? ¿No te arriesgas? No, por la duda no Para mí ganamos 2 a 1 ¿2 a 1? Sí 2 a 1 2 a 0 Bueno, la familia entera en la cancha Vamos Lobito, carajo Lo busqué Lo busqué juntos, pa Dale que... Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto Hoy ganamos Vamos viejo, vamos ¿Cómo salimos viejo? 2 a 1 3 a 1 ¿3 a 1? ¡Vamos! 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 S correta tube 2 a 1 ¡Vamos! 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 La que siempre está presente, hoy tenemos que ganar. Ya no me cabe ninguna, por lo de vos en la cancha, por lo de vos en la tribuna. ¡Dale, ¡dale, yo! ¡Dale, dale, yo! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo hicimos un golito, un lindo gol, un lindo cabezazo Vámonos, nos vemos, nos vemos la presión Vamos a girar siempre, toda la vida